en el que llevan ya bastante tiempo trabajando, desde la Universidad de Murcia y desde el Grupo de Estudios Cívicos e Innovación Social, GECIS, y para ello me acompañan aquí Cristina Moreno y Alejandro Fernández, que ya conocéis porque han estado trabajando también con vosotros. Este es un proyecto más amplio, como digo, ellos ahora, aunque ya han explicado algo, seguirán explicando en qué ha consistido este proyecto, pero sobre todo lo que nos hizo a nosotros como Concejalía de Juventud apoyarlo y como Ayuntamiento es el tema de la participación, porque para nosotros es muy importante la participación de la ciudadanía, la participación ciudadana que habéis aprendido en estas actividades que habéis hecho, en qué consiste participar. Y digamos que el instituto que ha sido la punta de lanza, la avanzadilla en el experimento del concurso en secundaria, ha sido el Instituto Jiménez de la Espada, el que antes empezó y donde se ha conseguido un nivel de participación bastante llamativo, un nivel de implicación bastante importante. Gracias a todas por participar, ¿no? Que la verdad es que no nos esperábamos cuando Cristina y yo y David planteamos esto, dijimos, a ver cuánta gente participa. Ana nos motivaba a dos, por tres, sí, sí, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, que la gente va a participar, que son muy buenos alumnos, que van a querer, alumnos y alumnas, que van a querer participar. Y nosotros dijimos, venga, vale. Y al final, pues, lo primero es daros las gracias por entusiasmo y porque habéis participado un montón y habéis sobrepasado todas las expectativas que teníamos. Y que al final, YouMove también es, gracias a vosotros, esto va, ¿no? Al final esto es… Lo primero de participación es dar voz y dar espacios donde podamos expresarnos. Yo soy una persona joven, yo salí del Jiménez de la Espada hace seis años, o sea, yo hace seis años estaba sentado ahí como vosotros, y al final creo que el proyecto es algo importante porque nos dan voz, ¿no?, en el sentido que nos dejan expresarnos, nos dan unos canales donde podamos dar nuestra opinión, donde podamos ser críticos, donde podamos decir que nos preocupan las pensiones. El premio a Me Gustas es para división de poderes. Principalmente puse… Bueno, a mí me gusta mucho la ironía, la metáfora, entonces puse, bueno, las tremeizas, que es algo que nos ha marcado en nuestra infancia y es algo que, bueno, en mí siempre estará, y supongo que en todos. Y luego también, pues eso, lo de la división de poderes, que hice como una metáfora de las tremeizas porque considero que no hay una… no se cumple totalmente la división de poderes. El tercer premio es para promesas de Narges. A ver, lo principal fue porque primero estaba buscando la imagen y a raíz de esto me acordé de que a veces los diputados se echan en cara por las cosas que han prometido y pues que luego le dicen, oye, ¿dónde está el dinero que habías prometido? Y porque no saben… Bueno, pues el segundo premio, ley educativa de Paula Anton. La ley educativa la presenté porque yo creo que ningún estudiante está de acuerdo con la ley educativa que hay en España y en otros países hay leyes mucho mejores que la que hay aquí en España. El primer premio, Samuel Alejandra Linda Andrea Mario, la lectura de los adolescentes. Bueno, pues nosotros tuvimos la idea de que hacer una crítica a la dificultad económica que puede suponer el acceso a la cultura de los adolescentes y los jóvenes, sobre todo porque ya sabéis que los libros, sobre todo los que son más recientes y más nuevos, pues son bastante caros, como en nuestro ejemplo que pusimos que costaban 18 euros y pues nada, eso es lo que tuvimos la idea y hemos hecho. ¡Gracias!